Comienza a hablarse de una colaboración entre Nicki Minaj y Katy Perry y aquí Pop News te trae todos los detalles sobre este gran rumor. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas, recientemente en internet ha crecido el rumor de que Katy Perry y Nicki Minaj estarán colaborando inicialmente, se suponía que iba a ser una colaboración para el álbum de Katy Perry pero finalmente parece que las cosas están dando la vuelta y que el próximo 21 de mayo podríamos ver una actuación de Katy Perry junto a Nicki Minaj para el nuevo single de Nicki de su nuevo álbum, del cual ya estrenó un triple single hace unos meses con No Frouds, Regretting Your Tears y Change It. A mí el vídeo de Regretting Your Tears, que no hemos hecho una videoreacción aquí en Pop News pues fue igual o más espectacular que el de No Frouds, ¿no? Yo creo que es una auténtica teiba y que ha dado a todos los maricones lo que quieren bien de vestuario, bien de culo y bien de belleza, ¿no? Esta belleza natural que tiene Nicki Minaj, como es espectacular. Todos nos quedamos esvalleados con sus videoclips y si encima se termina confirmando esta colaboración con Katy Perry el próximo 21 de mayo la tenemos en los Billboard Music Awards presentando la canción que supuestamente se titularía Swish Swish Bitch pues estaría espectacular porque seguro que va a ser una canción muy bailable de ser así, de ser que exista, pues va a ser una canción muy bailable y con la que vamos a disfrutar este verano muy mucho, la verdad, en la discoteca. Ya sabéis que para ser informados sobre Nicki Minaj y toda la información que vaya viniendo sobre su nuevo álbum tenéis que estar suscritos al canal Pop News el canal de las estrellas porque así os enteraréis de estos rumores y también de cosas confirmadas. No os lo toméis a la ligera esto, o sea, tomároslo a la ligera porque esto no está confirmado, queridas. Pero ya sabéis que aparte somos una web, una plataforma bien digna y que siempre acertamos en casi todo. Cuidado, tenemos un noventa y tanto por ciento de acierto. Así que bienvenidas, queridas, a Pop News y venga, suscribirse y nos vemos en la próxima transmisión.